La joven Nardelli, ¿hace 20 días estaba desaparecida? Hace 20 días estaba desaparecida, la familia no sabía nada de ella, se empezó a hacer una búsqueda por redes sociales, después obviamente llegó a los medios nacionales, y en un descampado se encuentran huesos, parecido al caso de Cecilia, ¿no? Lamentablemente, acá fue más rápido que en el caso de Cecilia, que todavía estamos esperando una muestra de ADN por cómo se trató el cuerpo, aquí se pudo hacer mucho más rápido, y la noticia lamentable llegó hace algunas horas, que obviamente el ADN dio positivo con esos huesos con Yara, y bueno, el dolor de la familia, y ahora empieza de ahí una recopilación para atrás, Edu, para saber qué pueden dar esas muestras que encontraron. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera se la buscó? ¿Cuáles eran las hipótesis que se manejaban? Sí, no, la manera que se la buscó, se hizo un gran operativo, sinceramente, de personal policial, pudieron, obviamente, ir dando con las pistas de las cuales se iban averiguando, y en ese momento dieron con ese descampado, donde ahí sí, Edu, pudieron encontrar finalmente estos huesos. Mariela es la mamá de Yara, y está en comunicación con nosotros. Mariela, en primer lugar, acompañarte en este momento dificilísimo, dramático. Me cuesta decirte buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, en primer lugar, y cómo pasó todo? ¿Cómo fue el momento en el que te enteraste? Bueno, que ya no iba a aparecer con vida, ¿no? Te enteraste la peor noticia. Mira, yo participé en el rastrillaje, porque cada dato que nos daban, íbamos a buscarla, yo con mi grupo de amigas, fue toda una investigación que fue, fuimos madres las que nos encargamos de hacer toda la investigación, sinceramente. O sea, comandaron la búsqueda, digamos. Sí, porque veíamos muy poco accionar por parte de la policía. ¿Y en este lugar donde realizaron el rastrillaje, ya habían estado? Estuvimos presentes, después que esos restos se encontraron un día de lunes. Nosotros pedimos un rastrillaje para el día viernes, y estuvimos presentes en ese lugar donde supuestamente se encontraron las pertenencias, y como sabemos, restos óseos, lo que es un cráneo, una tibia y una mandíbula, y hay algo que todavía no nos cierra, que eso es una escena plantada, porque no hay rastro de sangre, no hay perro salvaje, no es un descampado como se dijo, porque hay transitar de gente, de colectivos. Pero, ¿por qué sospechaban ustedes y llevaron a los investigadores ahí hacia allí? ¿Qué pista tenían o de quiénes sospechan? Esos restos se encontraron a raíz de que un vaquiano del lugar fue a llevar sus caballos el día lunes, y se encontró con esas cosas. A raíz de ahí se llevó, científica empezó a trabajar, y bueno, y me dieron a mí el comunicado, que como se habían encontrado parte de las pertenencias, te digo, no en su totalidad, ya empezaron a sacar la hipótesis de que se trataba de Iara. Ahora, Mariela, entiendo que Iara no vivía con vos, pero que se comunicaba con vos seguido. Antes de que aparecieran estos restos, ¿tenías alguna sospecha de alguien en particular? No, sinceramente no, porque te digo, diez días antes de que Iara desaparezca, ella me viene a visitar a mi casa, se la ve muy contenta, se la ve muy alegre, y todos los días teníamos comunicación, y ese día viernes tiene comunicación conmigo como cualquier otro día. Claro. ¿Y cómo respondió? ¿Cómo viviste estas horas con el resto de los habitantes de la zona? Porque esto, bueno, generó una movilización de los ciudadanos, pero no alcanzó. No alcanzó, sinceramente la gente me ha apoyado mucho, estoy con Marta Montero, que ella es la que me ayudó muchísimo, porque si no esto se hubiera quedado en la nada. Mariela, ¿y qué querés a partir de ahora? Mira, lo que quiero principalmente es que se vuelva a hacer el ADN, porque la fiscal me dijo que tardaba un mes y en tres días me lo resolvieron. Es algo que a mí no me cierra todavía. Te escucho y te siento que estás pidiendo a gritos que no te dejen sola, que la fiscal no te deje sola. que no me deje sola y que me vuelvan a repetir esa prueba de ADN, porque me dijeron que tenía que esperar un mes y en tres días me lo resuelven y me dan positivo. ¿Qué pensás que pudo haber ocurrido, Mariela? Mira, yo la conozco muy bien a mi hija y donde se encontraron sus pertenencias habían escrito, no eran cartas suicidas como se decía. ¿Entonces? Y yo pienso que ella se pudo haber escapado con alguien, con la ayuda de alguien, ya que es una nena muy temerosa de la noche y de la calle. Y no hay manera de reconstruir en su círculo, digo, ¿cómo era su círculo más cercano? Digo, amigas, amigos. Estamos trabajando e investigando cada una de las personas con las que Yara estuvo en los últimos días. Eso se va a hacer ahora porque los tiempos de la justicia son muy lentos. Mariela, desde ya nuestro apoyo, nuestra compañía, seguiremos en la búsqueda a tu lado, pero lógicamente, hay que activar a quienes tienen que investigar, no pueden ser los familiares los que comanden la búsqueda en el caso de hallar la convida a Yara y ahora la búsqueda de los responsables. Gracias, Mariela.